muy buenas a todos soy Ballyton bienvenidos a nuestro canal hoy estamos con un juego Wolfenstein John Blood un juego que la primera versión de la franquicia salió hace 500.000 años tremendamente joven en los primeros computadores teníamos el Wolfenstein fue de los primeros juegos 3d los primeros shooters en primera persona vale este es un shooter en primera persona cooperativo podemos jugar con alguna otra persona online o podemos dejar que la otra gemela porque son dos gemelas Sophie y Jess o la otra gemela la puede controlar la máquina en este caso la va a controlar la máquina vale organizar partida vamos a iniciar partida vamos a iniciar una partida este es un juego de bethesda que ha salido hace unos días multiplataforma sale en todas las plataformas empecé tampoco pide unos requisitos gráficos así como de locura muy grandes hay bastantes secuencias cinemáticas profundiza mucho en la historia las dos gemelas estar la francia ocupada en 1961 aproximadamente estamos en París ahora sobrevolaremos con un cepilín en París y vamos a ir a rescatar a nuestro papá una amiga de la familia señora estuvo aquí lo sabemos es cierto algo estaba buscando a su padre nos ayudó a luchar que se perdió perdió por ahí por Francia trabajando con claros así el pobre Jack es mudo para qué quieres antibióticos tiene peritonitis ay cómo lo sabes abdomen hinchado respiración rápida tiene el peritoneo inflamado con posible septicemia necesita antibióticos vaya ven aquí y ayúdame señora por favor y ayúdame yo yo se llama están indagando o buscando sobre su padre ¿vale? sí por aquí no tenemos nada parecido ¿sabes disparar? ¿sabes disparar? por supuesto no habéis matado nazis ¿verdad? vamos a ver nacimos para matar nazis ¿has oído ya? para matar nazis vaya Hablan de que ellas son agentes Que van a buscar a su padre Pero totalmente vírgenes En el sentido de que no han luchado No han matado a nadie Bueno, aquí hemos llegado En el cepelín de la misión Vale Aquí tenemos al nazi con la musiquita Esas cintas de aquella época Y la musiquita y todo Bueno, vamos a ir por él Vamos a terminar de saltar la cinemática Y vamos a ir directamente al juego Es muy fluido Se mueve uno fácil Por ahí detrás hay camuflada mi hermana Yo soy Sofí Qué lindo Cuando jugamos con un compañero Se juega mucho mejor La inteligencia artificial de la compañera En este caso no es muy buena Vale, te deja casi todo el peso a ti Te lo digo así Bien Ahí hemos pintado el cristal Con los sesos De este nazi Este nazi, este nazi Hacía tiempo Hacía tiempo que no salía al mercado Un juego que agarra de nazis Mira que ha habido en el mercado Ahí tenemos Había un casco para coger Que no lo ha cogido Hemos bajado por un ascensor Dice que ya nos han detectado Saben que estamos Van a estar pendientes Vale, voy con esta arma Aquí con la V Podéis seleccionar diferentes tipos de arma Tienen nombres Alemanes También con la J Podéis ver el progreso de los personajes Con la J O si estáis en consola Con la tecla que corresponda Vale Cambiar la apariencia Las armas Tenéis tutoriales De ciertas cosas Os habla de los comandantes Estos comandantes Que pueden llamar refuerzos Agacharse con la tecla control Señales de motivación Te puedes motivar Con una tecla que das Que haces como una señal así Con la hermana Con la twin Con la jamela Y os dais una mejora Es lo que dice Vale Podríamos cambiar La motivación activa En el diario En la J Para aquí No sé dónde será Pero bueno La podemos cambiar De momento vamos a llevar La que está Vale Ahí tenemos la musiquita De moda En esa época En los años 60 La música disco Que había Uy va Ahí hay enemigos Vamos a empezar La masacre Esta escopeta me gusta Porque mato muy rápido Como una escopeta La llamo yo escopeta Uy Hay que tener cuidado Con la vida Obviamente Como en todos los juegos En todos los shooters El mundo es inmortal Uy Está pegaduro Podemos apuntar O hacer como Disparo de cadera Sin apuntar Apuntar con el botón Derecho del ratón Uy La vida Vamos Vamos Tenemos 96 de vida Veis que aparecen Los iconos del centro La crucerita La vida Y el escudo Debe ser la armadura Con la teca control Tú puedes meterte Por debajo De los hitos Y con la teca control Te pones Debo Ahí flanqueando Flanqueando Es muy importante El movimiento táctico En los armarios Suele haber armadura Vida No sé si queda algo más Vida por aquí Y podemos ir recogiendo A lo largo de De El decorado Y fíjense Podemos ir recogiendo Las escenas Un dinerito Que hay ahí Que se vuelve Nos valdrán Para Luego para comprar Pues equipación La musiquita Aquí a tope Bueno Aquí tenemos Un computador Que vamos a ver Los disquetes Y en el primero Podéis ver los demás En el primero Aparece un código El 848431 Ese es el código Que vamos a necesitar Para ir Lo voy a abrir Las rosas Van dando curación Y tal Para el 8481 Para ir aquí 8484 De vacaciones De vacaciones Aquí hasta Te pelín Y por aquí Empezaron a aparecer Los enemigos Que aquí van a aparecer Más Aquí quiten el cuidado Porque aparecen más Y tocar el alarma Yo soy poco sentido En los juegos A veces me gusta Pues cuando jugué Al Metal Jolly 5 Phantom Pain Me acuerdo Que me encantaba Y había que ir De todas maneras Sigilosamente No es el juego Pero en este De momento estoy yendo Como un elefante En una cristalería O en una cristalería O en una cristalería Uy que cine Que sala más linda Para verse aquí En las películas Da la sensación De que ellos Se vienen siempre Donde estamos Voy analizando También de paso La inteligencia artificial De mi enemigo Da la sensación De que ellos Nos ven siempre O sea no sé Vamos 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 Está muy lejos Y estoy quedándome Sin munición He cambiado la pistola Me ha cambiado Automática No lo tiene que cambiar Uy Es eso más duro Y yo con la pistolita ¿Qué más tengo? Vamos A coger Me haciéndolo La armadura un poquito Ahí tenemos otra arma Como ven Que la podemos probar Ahora la cogemos Hemos pintado ahí Con su sangre Y con sus sesos La pared Ahí hay un arma Nosotros podemos coger O es munición Es munición Realmente No nos ha dejado Coger el arma Bueno No dejan coger el arma Parece que estamos cogiendo Como la munición De las armas Karaoke Una sauna Karaoke Que maravilla Señores Sauna karaoke Que locura No la había escuchado nunca He visto saunas De muchos tipos He visto karaoke De muchos tipos Pero una sauna Karaoke En mi vida Estos nazis Sean tremendos Un poco raritos Pero Tremendo Sauna karaoke ¿Ven que? Joder Tiene unos cuadraditos A la derecha Eso es la armadura Me van a matar Me van a matar Me pillaron entre medio Me hicieron el sándwich Insisto En la inteligencia artificial Veo mucho eso Veo como que El enemigo Está muy alertado Yo si le doy A la teca espacio Pido ayuda A mi femenita Me voy a ir corriendo De aquí Ay corriendo Estamos tocados La curé Con la E Motivación recibida Subida Subida a nivel 4 Me ha subido a nivel 4 Desastado Se ha sido peligroso ¿Eh? Dios mío Me has tenido que recular Hasta la sauna Karaoke Que me tiene loco Te voy a montar Ese negocio Una sauna Karaoke Buena idea Buena idea Estaba ya agafapao No sé si me gusta Más la escopeta O la automática Tenemos 3 habilidades Para desbloquear Con la letra J 8 habilidades Perdón Vamos a ver Al personaje Inteligencia Primero los auxilios Obtienes Si, esto me gusta Aceptar Aumenta la salud máxima También Importantísimo Munición Más munición Estos son como Los básicos Que hay que tener Estos son como De inteligencia Músculo Armadura Aumenta la armadura También Ahora me deja Empuñar dos armas Cazadora Supersoldating Supersoldating Armas más grandes Dios mío Poder Tenemos aquí Ocultación Interesante ¿Y esto qué es? No se puede aprender Aplastamiento Yo parece ser que he ido Por la vida de inteligencia Me he gastado ahí los puntos Fíjense que ahí tenemos Las armas Pistole Ritgewer Kunggelwewer Dios santo Lo podría haber puesto más fácil Han puesto como Los nombres Quitando la pistola Que obviamente es una pistola Aquí tenemos los tutoriales Es decir Durante el juego Nos van saliendo Diferentes tutoriales Tenemos que ir Aquí nos van quedando En una biblioteca Para ir aprendiendo Pues Cómo se hace la ocultación Ese tipo de cosas Van haciendo pop-up Estos tutoriales Pero nosotros Podemos sacarlos ahí Bueno Parece que hay que ir para allá Me siento más fuerte Con lo de la salud Fíjense que antes Tenía 100 de salud Ahora tengo 125 Hay que abrir esta puerta Supongo La vamos a abrir Ahí con la gemelita Ahí se van las dos Estamos ¡Achum! Yo voy a aprender alemán Bueno Aquí tenemos Abrir caja Contro Y ahora viene la otra Para abrir la otra palanca O sea La tenemos que abrir juntas ¡Uy! ¡Qué bello! Vale Registrar la nave En busca De Winkler Winkler Es el que tenemos Que eliminar Winkler creo que es El jefecillo Que tenemos que eliminar Estamos en el Zeppelin Fíjense Segurito ¡Uy! Esta ciudad Este París No funciona a mí ¿Será París? Yo no sé qué es esto Pero luego Yo que estoy en París Vaya a veces No me parece Bueno Sigamos Vamos Ahí hay un boss Ese boss que ven ahí Se ve la gorrita Ese Si no lo matamos de una O sea No lo matamos rápido Va a llamar refuerzos Se llaman unos refuerzos Bastante dañinos Bastante fuertes Entonces Hay que eliminarlo De una Voy a camuflarme Y le voy a pegar Un afeitarito Bien Y ahora Me levanto ¿Por qué no me deja Que me dé arma? Vamos a coger Esto Que tenga muchas balas Porque ahora Tendremos que entrar aquí Con mucho cuidadito Porque está lleno El armado El soldado Es un soldado Vamos a motivarlo ¿Cómo lo motivo Con mi tweet? ¿Hago así? ¡Ah! Y nos motivamos Ya la tenemos Como un buff Eso tiene obviamente Un cooldown Ahí lo ven Ven que es el iconito De la derecha Hay un ojo Que es para la ocultación Y un escudo Que es para la motivación ¿Vale? Y ven que la raya Va avanzando En su circunferencia Eso Es el cooldown Es el tiempo Que vuelve a tardar En aparecer ese Ahí va Mira Manda una arma nueva Esta que me mola Esta que hace Vamos a probarla Pero vamos a probarla Contra Tiene retroceso Tiene retroceso Pero va fuerte Miren que comedor Y este sitio Es para quedarse De vivir Para siempre Este ceperín Dios santo Es para quedarse De vivir Para siempre Es precioso Me encanta Me gusta Un nuevo arma ¿Cómo revienta? Recargar Con la letra R Como siempre Apuntar Con el botón De derecho Al ratón O si están en consolas Con los botones Correspondientes ¿Vale? Pueden disparar Yo estoy disparando Mucho sin apuntar Y apenas se nota La diferencia Yo supongo Que si uno prueba Franco Esto La comida La comen Recuperan vida ¿Vale? Y en las taquillas Puede haber armadura Uy Ahí no estoy disparando ¿Me crees un malo? Gracias ¿Me crees un malo? Me crees un malo ¿Me crees un malo? ¿Me crees un malo? ¿Me crees un malo? Me crees un malo Ahora que me despues Yo no sé Si me agacho Es el mejor Ahí en la distancia Ahí era mejor Apuntar A correr aquí Porque Nos han rodeado Por el otro lado Cuidadito con eso Porque nos han rodeado ¿Vale? Como es la inteligencia Escripción Voy a ir por el otro lado Así como intentando Engañarlos Disimular ¿Sabrán ellos Donde estoy así Por ciencia infusa? ¿O tendrán que buscarme? Ah, esto es la escopeta Ah, esto es la escopeta Esto es la escopeta No sé No sé Estaban como que me habían ido Por el lado No sé Tienen una inteligencia artificial Creo que tienen ventaja Creo que tienen ventaja Ahí hay uno escondido al final La armadura La tengo bajísima ¿Cómo podría mejorar la armadura? O por aquí no hay como Hay comida Comida fría Mira el cochinillo ese ¿Te parece alguien que yo me sé? Bueno, ese cochinillo Me ha dado vida Pero no armadura Y la armadura la tengo tocada Yo no sé si habrá por aquí algo Para mejorar mi armadura Porque si no Me van a reventar Bueno, tendremos que avanzar un poco Porque veo que no hay nada Yo no sé si lo que oigo ¿Dónde está mi hermana? ¿Hermanita? Joder, ese me ha reventado Pero bien Bueno, parece ser que hemos pasado esta fase La armadura ya la tengo en 100 Parece que también se recoge armadura A mí en qué piano ¡Qué lujo! ¡Qué restaurante más hermoso! Con buffet Miren qué buffet Yo tengo la salud completa Pero si no me ponía morado Vamos Ya por gula Bueno, avancemos esta puertita A ver qué nos encontramos después No debe estar muy lejos ya el jefe Un ascensor Para la comida Bien Y ahora Pulsa espacio Luego espacio De nuevo Mientras estás en el aire Para dar un salto potenciado El traje potenciador Te permite dar un salto potenciador Claro, llevamos un traje potenciador Importante A ver dónde tengo que ir Bueno, no hay potencia Pero que me tiene mucho ¿Será que hay que ir ahí? Sí Es como saltitos de la bala Ah, mira Esto es como Uy, ya Ya hemos llegado Ahora nos agachamos Nos agachamos Es como una sala de máquinas O algo así En el pequeño Mira, están hablando los alemanes Yo entiendo alemán Vamos, una alemana La Sofía Que es la que yo llevo Ahí hay uno Voy a ocultar Lanzamiento de izas y cuchillos Ah, vale Se hace con eso Ah, vale Hombre, con sufrido Ser finto Lo son Conseguidos ese esquiloso y matar a esos dos Ah, es que estaban aquí los cuchillos Que tonto Lo coges Y lo lanzas Bueno, ahora si tocas Registrar la nave en busca de wikers Seguimos buscando al tan wikers Y Vamos a ver que hay por aquí Un cartel ahí ¿Qué significa? Alto, ¿no? ¿Qué hay? ¿No será que habrá que lanzar? El cuchillo de algún lado Vamos subiendo Se supone que hay un sitio, una pasarela ahí arriba Yo solo cazo a lápiz Sí, se acaba a subir Se acaba a subir por aquí No, no te preocupes ¿Qué es? Yo te espero ¿Qué voy a hacer sin mi hermanita, mi hija? Bueno, vamos a ver Venimos por aquí La pasarela es esta No sé No sé No sé ¿Qué es lo que habrá que hacer? Ah Ah Le damos aquí arriba Parece que va a ser por ahí Ahora hay una parte así No Aquí no hay nada que hacer Ahí hay como un sitio No hay nada que hacer Me caí. Me caí. Me caí. Se ha ido a donde hay que llegar. Mira cómo voy. Me caí. A ver si es bien, ¿no? Me caí. De nuevo, estoy contento. ¿Dónde era para aquí? De nuevo. Ah, para aquí arriba. Pero ahí, ahí creo. Es que no sé si va a llegar. Vamos a intentarlo. Toma ya. Hay un computador diario. Pulsa J para hacer el diario. El diario contiene las misiones. Personaje, armas. Lo que ya nos han dicho. Hemos llegado muy arriba. Pero yo no sé. Deje estar la nave. Hay que ir a ese punto. Hola. Hola. Pero no veo yo la forma. Debo llegar ahí, francamente, no. A ver. ¿Y si me sube arriba? ¿Podré subir? ¡Uy! ¡Hay otra pasarela! Que no había visto yo Esto está ya más oscurito Otro arma, me la llevo Mira, es una armadura completa ¡Qué chula! ¿No va a poder coger? No, no lo deja Ahí hay uno duro No veo nada, la verdad que juego aquí ¡Linterna! ¡Uy! ¡Meno mal que me han dicho lo de la linterna! Este Ese es linterna O sea, que no se han tenido zonas oscuritas Tenemos matado a... A Boleo ¿Tendemos con linterna? ¿Tendemos que llegar ahí? ¿O ahí? ¿Debo más pasarela? ¿No hay? No creo que haya ¿Munición? Bueno, me he caído Pero yo creo que hasta me viene bien caerme Me viene bien caerme Esto está en el oscuro Aquí hay un agujero Yo creo que es así Punto Hay que darle aquí más Dimición Ya podemos apagar la linterna Y elegir el arma que queramos Vamos a llevar esta Que está en el oscuro Cascos ¿Y eso para qué valen los...? ¡Ah! Ya sé para qué valen los cascos Te recuperan la armadura Y decía ¿Para qué vale un casco? Si no lo puedo poner Si llevo mi traje Súper bonito Elegante Y sexy Pues es para eso Y ahí te compara Dos soldados Barrera del enemigo Unos niños cuentan Con barreras protectoras Que hay que destruir La armadura Antes de poder causarles daño Ciertas armas funcionan mejor Contra las barreras ligeras Mientras que otras armas Son más eficaces Contra las fuertes Comprueba el icono que hay Junto al contador de munición Y usa el arma Que coincida con la barra del enemigo Para destruirla con mayor rapidez Ok O sea Yo cuando tengo las armas Fíjense Claro Esta por ejemplo Que estoy usando ahora Rompe la armadura más Más resistente Por así decirlo Está más fuerte Pero debe ser que la fuerte No es tan efectiva Contra el otro tipo de armadura Aquí hay que bajar Por aquí no ¿Por qué no me deja bajar? ¡Fuck! ¡Dios! ¡Dios! Tengo la que me señaló que hace daño A su armadura No ¿Qué monstruo es ese? ¿Pero qué monstruo es ese? ¡Jajaja! Que me ha tirado Hermanita Hermanita Ayúdame hermanita ¿Por qué no me gustó? ¡Pero qué monstruo es ese? ¡Algo te ayuda aquí! ¡Qué monstruo es ese! ¡Pero qué mi me gusta! ¡No me gusta! ¡Pero qué mi me gusta! ¡Esta con un desastre! ¡Pero qué mi me gusta! ¡Oh, qué me gusta! Ahora estoy por aquí porque no veo una mierda, ahí, ahora, estoy tocado eh, eso es armadilas. Dios santo que ha sido ese diesel supersoldado, motivación recibida, menos mal, estoy desmotivado. Ahí, bien, bien, los pilló por detrás, ahí la inteligencia no les dio ventaja. Pues bueno, no están muy en terreno abierto porque te revientan una. Eso es otro que lleva armadura, de la buena. Tío, ahí le pimiento las dos. El perlona le distrae y yo le reviento. Motivación. Toma. Por aquí en los cuerpos que cayeron no había... No, ¿ves? Se dio la vuelta a él, pues se supone que me ha podido escuchar, pero sabía dónde estaba, eh. A mí eso no me gusta. Porque no se los puede sorprender de una manera tan efectiva. Tengo 59 de vida y 100 de armaduras ahora menos ya. Tengo que ponerme la tecla de agacharme. No lo veo. Alta. Ahí están los camareros. No se puede mover. Enseguida le dicen algo en alemán. Me quieren insultar y llamar y todo. Tengo uno por detrás mientras cogía eso. Muchos camareros tienen aquí, eh. De droide estos. Fíjense. Es el casino. ¿Cómo se lo pasaban en el casino estos? ¿Cómo se lo pasaban? Uy, mira, el grupo. Zeppelin. El grupo se llama Zeppelin. No es el Alex. Zeppelin. Sería increíble. El grupo Zeppelin. Grupo Zeppelin. Bueno, pone Zeppelin. Ahí. Y ahí está el batería. No sé. Está chulo. ¿Qué había ahí? Son guitarras, eléctricas, batería. El casino para que echen aquí el dinerito. Tenían todos los vicios, pero vamos. La sauna karaoke es lo que más me ha encantado. Vale, parece ser que es de esas cosas que tengo que dar los dos a la palanca. Ella desde allí y desde acá. No me gusta la vida que llevo. Ni la armadura. Necesito más vida, más armadura. Y ahora por aquí hay algo de armadura. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Esa es armadura, ¿no? Sí y mira, mira, ahí comí algo. Pero ni siquiera estoy al máximo. Una armadura. Mira, me subió la armadura ahí. Eso era lo que quería. Porque si no, a ver cómo avanzamos. Si nos aparece el Winkler este, que después de haber visto a ese supersoldadito, mírame al Winkler, lo que puede llevar. Se propulsaba y todo el supersoldado. Y ese es eso. ¿Qué es eso? Aquí de armas. Coger, 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 coger. Yo supongo que lo tengo que hacer con la femenina. Vamos a abrir la caja primero. Ven aquí. Abrimos la cajita. Vida compartida. No, eso no es compartida vida. Qué bonito. Bueno, a ver. No puedo poder. Ayúdame. Ahí vamos las dos. Menos mal que somos enfermeras. Bueno, tendrán que vender dos agentes. Uy, uy, uy. ¿Esto por dónde es? Hay dos técnicos ahí. Uy, ese es el jefe. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lleva con una armadura especial, eh. Lleva con una armadurita especial. En dentro. Fuera ya. Lo veo. Uy, ahí está, ahí está. No, no sé qué me estoy diciendo. Ah, eso sale. Uy, me ha dejado sin armadura. Ahí había diez armaduras. Estoy herida. Ven aquí, hermanita. Optimémonos. Parece que la pistola la hace más grande. Es dispararle y correr. Porque no debo dejar que te apunto, parece ser. Es que no lo veo. Mierda. Ven, hermanita. No lo veo. Es que dos que me mete me tumba. Hermanita, hermanita. Desangrase. Me estoy desangrando. ¿Qué es esta vida? Vida compartida perdida. Es que llevamos la vida compartida. Y eso nos hace más fuertes. Vamos a ayudar a esta. Claro que sí. Ya le queda... Hemos reducido la parte como blanca que tiene. Que debe ser la armadura, supongo. Hay que evitar el disparo directo porque nos deja. No nos deja, pero jodidos. ¿Eso qué es? Armadura. Armadurita. Armadura. Es que lanza como un rayito ahí y desaparece. El que se teletransporta también. Se hace invisible, se teletransporta. Lo tiene todo. Bien, ahí lo hemos dado. Vamos. Te voy a probar otra arma. Vamos a probar esto. Me ha parecido como soldados que nos golpean armadura y tal. No, yo creo que esta arma es peor. Vamos a coger esta. Esta tenía una munición. Soy un paquete. Y esto está dificilísimo. Yo no sé dónde se meten. No, no, no. Faltaría teclas para robar, para esquivar un poquito más. Me hubiera gustado. Alemania. No se sufro. Vamos a coger esta. Yo creo que esta la zona de la. ¿Donde está? Autivación recibida. Ya, es verdad. Gracias. ¿Dónde está? Utilación recibida. Gracias. Ven aquí, que está arriba, está, está arriba. ¿Dónde está? Mataos, ahí está, ahí está. ¡Ven! ¡Joder, qué final más apoteósito! ¡Ja, ja! Lo reventamos, por eso se fue fuera, para hacer luego el teatro del final. ¡Vaya, vaya! Estuvo bonito, estuvo bonito. Y difícil. Aunque, como nos podemos curar, ha sido fácil, realmente. La parte que uno entiende que puede ser difícil es porque te tumban. Pero el tumbar no es el final. Por eso es que tenemos la vida unida y todo. En definitiva, este es el juego, esta es la primera parte, la introducción del juego. Espero que les haya gustado. Soy Valitor. Muchas gracias por ver este vídeo. Un saludito a todos. Chao. Espero que les haya gustado, ¿eh? Chao, chao. Gracias. Gracias por ver el video.